geniales, así que Antony, que rico, igualmente, saluda a todos en la casa, claro que sí, nos dimos a la tarea de chequear tanto en internet como en diferentes tipos de tiendas, para ver las opciones que hay, que hay muchísimas, como ahora todo el mundo está apretadito el bolsillo, porque es mejor que regalar algo que sea práctico, hice un ejercicio bien curioso, fue en mis redes sociales, preguntar a todas las que fueran madres, que les gustaría que les regalaran, yo contrario, pensé que era lo normal, y resultó ser que no, cuéntame, por ejemplo, porque es bien curioso, los primeros ocho regalos que coincidieron la mayor parte de las chicas fue un certificado de belleza, para ya sea o masaje o estética, hasta un mejor, efectivamente, hacer un tipo de cambio, me gusta, el otro por ejemplo, fue una joya personalizada, o sea que podían conseguir algún tipo de, incluso mencionaron mucho artesanía local, pero con los nombres y ese tipo de cosas, otra fue una colonia o perfume, que yo pensaba que no era lo usual, pero es que usualmente las madres no les gusta gastar el dinero en este tipo de cosas, porque hay otras necesidades, pero hay que consentirla, porque ella se dedica mucho a nosotros, y fíjate por ejemplo, algo que estuvo bien curioso fue, un servicio de limpieza para la casa, ay, eso está chévere, eso está súper chévere, o sea que es una opción diferente, interesante, y la otra por ejemplo, una noche de hotel, que hay unas opciones bien interesantes también, eso está chévere, porque una nochecita de hotel es para irme a relajar a un parador divino, vamos a pasar con las modelos, y seguimos con esto, vamos a ver, vamos a ver a la primera, ahí nos fuimos a los diferentes tipos de tiendas, y entonces, nos dimos por ejemplo, la tarea de ir a la parte de atrás, que es donde están los especiales, y fíjate por ejemplo, este vestido, que es hippie chic, te fijas que por ejemplo, es un tipo túnica, pero que a la vez lo puedes utilizar con calzado elegante, o simple y sencillamente, con plataformas, sandalias, y todo este tipo de cosas, si le cambias el collar, es lo que va a hacer que la pieza tome un valor mucho más elevado, y la pieza está, me encanta también, 15 dólares costó la pieza, el traje, y entonces el calzado, que también lo pueden ver, este calzado, que es esto, tipo romano, me encantan las piritas, que se están usando mucho ahora, esto costó exactamente 15 dólares, ¿qué es ahí esta niña? verdad que sí, 15 dólares el calzado, fíjate que el collar es hecho por artesanía de aquí de Puerto Rico también, y las gafas, y las gafas, que obviamente pues son mías, o sea de mi línea, ya tú sabes, que no uno va a ser otra, y van a ser tuyas, efectivamente, pero esas son opciones que tienes para regalar, que son piezas que no pasan de moda, son clásicas y las tienes básicamente para lo que... ¿Y a qué madre no le gustaría lucir alguna de estas piezas? Efectivamente, es un detalle también, mírate por ejemplo, nuestra próxima chica, esta es una pieza que yo la trabajo muchísimo, y me gusta mucho que ustedes la tuvieran, me gustaría que la tuvieran, ¿por qué? porque fíjate que es la versátil, puede ser túnica, es una túnica convertible por 5 veces, fíjate que la usa de... ¿De scarf? De scarf, ahí por ejemplo, ella se la va a poner tipo túnica, que es tipo mariposa, fíjate por ejemplo que... Es una pieza súper versátil para usar, con jeans, para la playa... Exactamente, incluso para la playa, o te pones, te vistes toda de negro, o de un solo color, y automáticamente, mira aquí te cambiamos, le hiciste blusa... Para un cóctel, con una faldita así bien bella, mira que bien se ve... Incluso con un pantalón se ve súper bien, mírate por ejemplo, ella la va a hacer este one shoulder, también entonces queda simétrica, y esta pieza también puede sacar la mano por el otro lado, y entonces esto... Increíble. La hace... También la vamos a ver, que ella la transforma, y también la puede hacer un tipo cardigan, que es a través de... Mira que por ejemplo, como ella la va a poner, te la pone por detrás, y en su caso usted lo hace como más tranquilita, exactamente. Va bien, mi amor, es que en televisión la cosa vamos más rápido. Vamos más rapidito, pero mírate que es práctica también, y la tienes así, y te la puedes amarrar al frente, y ya tienes una opción completamente diferente, y esto es una pieza que no pasa de 29 dólares, en chifón, y obviamente pues te va a hacer lucir súper, súper regia. Y las gafas por supuesto también. Las gafas también, pues son de Anthony Quintana. Pero también otra de las cosas que estuvieron hablando, por ejemplo, fue artículos hechos por sus hijos. ¡Ay, mira! Hay unos cuadritos que pueden conseguir en las tiendas estas de descuentos que hablan, o sea, usted le graba el mensaje, le pone una fotografía, con una buena bolsita esta de 99 centavos, y ya tiene un regalo. Y más si es para una abuelita, un detalle bien interesante para ella. Es bien interesante, y otro que fue el último que más me impresionó, que fue el que a ellos les llamó la atención, y me escribieron como 20, coincidieron también, que fue unas sesiones de coach, o sea, de autoayuda, de hablar, de... Los coaching están ahora pegados, y muchas mujeres los necesitan para evolucionar en la vida, para hacer muchos, lo que llaman los proyectos de vida. Eso es así. Fíjate, tenemos la modelo también. ¡Ay, qué herida! El básico trajecito negro, con un accesorio espectacular, y el mismo calzado de ahorita, y fíjate, por ejemplo... En el rosa nude está combinadísimo. El traje costó 9.99, el collar costó 4.99, y el calzado que le dijimos que cuesta 15 dólares. Fíjate qué bien, y es una pieza que usted debe tener en el guardarropa. Claro que sí. Hasta tamaño 8, ok, es verdad que sí. Estamos peleando por los zapatos y todo. Exactamente. Estamos de shopping en el niño. Es cuestión de que usted vaya a la parte trasera de la tienda, y definitivamente tenga la oportunidad de ver qué opciones puede conseguir, y combinar estos básicos. Y por ahí vi, mire, inscripciones para los 5K, que están ahora estas mujeres pegando, haciendo ejercicio, también es otra opción. Efectivamente, y fíjate, por ejemplo, que en el caso de la chica, usted puede controlar esto, básicamente cambiarla completamente con accesorios adicionales. Y tenemos a la otra chica que, por ejemplo, vamos a ir rapidito, que ya estamos a ley de nada. Vamos por aquí. Un collar. Se pueden quedar las dos incluso ahí. Pues fíjate, por ejemplo, tenemos el tipo de vestido náutico, que nunca pasa de moda, también es retro, costó 9 dólares, y el calzado 14.99, y el collar es de 9.99. No, no, fabuloso, yo me voy a ir de comprar contigo. Ahí tiene una opción. Miren, se van con Anthony y salen ya. Gracias, mi corazón, por siempre venir, ponernos al día con todos. Gracias por invitarnos, y me pueden conseguir en antonyquintana.com y discutimos todos estos temas. Perfecto, ahora hacemos pausita y regresamos con mucho más aquí de Ya es y tus noches. Vale. Hasta luego.